muy buenas gente que tal aquí sepi y bueno esto es un tutorial para aquella gente que jugaba con bastante lag y no sabe cómo poner una configuración sin lag y sin bajar programas sobre todo esto lo más importante que no tenemos que bajar ningún tipo de programas y y hasta porque porque bajando programas o ya te pueden cobrar o te pueden hackear hay que tener muchísimo cuidado con los programas que se bajan sobre todo para artivia porque la mayoría de muchísimos programas los creas simplemente con el objetivo o a lo mejor sé que te sirve pero que le meten programas para poder hackearte vale entonces si podemos evitar que jugar artivia sin tener que bajar ningún programa no te gastarás dinero y también evitarás que te hackeen y mucha gente el problema que tiene es que tiene esto más configurado los gráficos vale yo yo de por sí no tengo así vale kit login activado para cuando se desactive el tibia el char se logue y luego aparte esto lo tengo en auto select vale esto yo creo por no decirte casi seguro que esto te busca la mejor lo mejor que tienes para el para que te funcione mejor el tibia vale luego está yo recomiendo yo siempre he usado antes de yo siempre usado el opengl y siempre me ha ido super bien o sea pueden poner un opengl o si tienes una buena gráfica y todo eso puedes poner el que vosotros queráis vale yo siempre me pongo este entonces te va a buscar el que mejor le vaya al tibia vale y directamente vale en auto select luego siempre hay que poner el anti gas y porque si no se te va a ver un poco así un poco borroso no se ve un poco pero vale bueno seguimos vale no tiramos esto no vamos a aplicar vale se ve como un poquito mejor vale y luego esto lo tengo activado o sea no lo tengo activado para poner yo los frames que yo quiero que llegue hasta el máximo vale porque porque si ponemos no frame rate a lo mejor se os va a 200 y pico y eso os puede provocar un poco de delay a la hora de pulsar las teclas vale entonces yo siempre lo tengo así entonces yo sé que siempre va si no hay ningún problema de tibia y ni nada de eso siempre va a ir a 60 frames o sea está colocado como máximo que llega ahí y si no tiene frega pues siempre va a estar estables ahí y esto pues lo tenéis desactivado o sea si ponéis esta configuración os tendría que ir bien siempre y cuando tengáis unos dados un poquito normal o sea para este juego no le falta un programa muy bueno y que no le estéis robando el internet al vecino porque porque si le robáis el o tenéis un internet muy malo por muy ordenado que tengáis y por mucho que toquéis esto no os va a ir bien vale sobre todo el internet es muy muy importante vale y si yo que sé si lo estáis cogiendo de algún lado y eso lógicamente de la distancia de wifi os va a provocar un poco de la así que y luego una cosa muy importante que esto es lo que la gente no llega a saber es esto de aquí vale el que igual de la y vale esto que significa el tú cuando pulsas una tecla cuando tú pulsas una tecla la el el teclado le manda información a la torre vale entonces eso es lo que provoca que a lo mejor haiga más lags pero que no es lag es es simplemente el comando de información que la manda de teclado al a la torre y luego y luego el bueno ya me entendéis que la información que les hace llegar al tibia vale entonces yo porque tengo esto así lo veis en rojo lo vais a ver extraño normalmente el tibia se pone a 250 vale que pasa que mientras que veis que hace como un pequeño parón como por ejemplo cuando yo me muevo así y sobre todo si me pongo también un tan y un tan y aún se nota más vale veis como que pega un pequeño parón si a esto lo sumáis a mí porque tengo muy buena conexión y eso entonces a mí no me falla no pero si es a esto lo sumáis que abajo tienes un poco de lag os va a ir bastante peor vale si lo tenéis aún más subido que esto es la información que le llega de esto vale si lo subís más aún aún va a retalda más porque porque ver el palón que hace cuando giro que no anda bien entonces para que os vaya súper 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 fluido vale para que os vaya lo mejor posible yo recomiendo no pongáis a cero o sea a cero nunca lo pongáis porque porque a lo mejor así por muy rápido que vaya siempre va a ir bien vale siempre se me va a ir bien pero como si está cero a cero 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 puede ser que cuando andéis una vez no me está pasando pero muchas veces te ando dos pasos porque porque la información que le llega al es muy tiene muy poco de la información que le da el teclado a ellos vale al internet entonces yo siempre recomiendo que esto que esto lo tengáis a 20 30 más o menos no lo pongáis a cero vale yo lo tengo entre 20 y 30 o 20 y 40 más o menos entonces estando así os vais genial o sea he ido a un sitio que yo creo que corre bastante le damos a lo que nos sale a un tan y un tan y un y como cuando veis no tengo nada de la cosa el muñeco va súper fluido y eso que estoy con el teclado de si por ejemplo si aunque tú está aunque tú tengas la tu paquete el muñeco te vaya súper bien tú tienes que enseñar una parte del mapa y el muñeco pues va a ir a tope de rápido vale vais súper rápido para ese sitio pero importante es que cuando tú estás con las teclas sobre todo es que si tú das una orden que el muñeco la cumpla y sin lag porque sobre todo para los paladines y para los magos para un knight no hace falta porque está bloqueando en el enemigo así y le está pegando así de cerca pero para un paladín y un mago es muy importante que no haya ningún golpe de ningún golpe que vaya así porque si te va así el muñeco te va a inflar a torta si tú vas así y cumple las órdenes bien el muñeco pues se va a notar mucho porque vas a morir muchas menos veces y te van a pegar muchas veces o sea el en el gasto que puedes hacer teniendo lag y no teniendo la es bastante diferente vale chicos así que nada chicos os he mostrado lo voy a poner otra vez en la configuración como la tengo yo vale la tengo a 25 aunque se lo ponga en rojo esto no le habéis ni caso vale es como mejor lo podéis tener a 25 entre 25 y 40 tenerlo probadlo más o menos vosotros y lo que os vaya mejor pues lo ponéis vale y aquí en gráficos os muestro yo como la tengo yo yo por ejemplo tengo esto no lo toco porque igualmente yo tengo para que no para ver todo el trato de luz vale que no se vea nada oscuro vale el antilasing activado esto desactivado y a 60 frames por segundo para que se os quede clavados ahí vale si vosotros si vuestro pc admite es que los 60 frames estén siempre clavados el muñeco y tenéis una conexión más o menos buena tampoco hace falta tener 200 megas vale con que tengáis 10 megas o eso tienes que tener suficiente vale y entonces el muñeco os vaya así porque porque si vosotros tenéis un personaje pequeñito por ejemplo como este de nivel 50 vale que pasa que el delay del lag se va a notar mucho menos porque porque al moverse más o sea contra más el muñeco en cuanto más rápido se mueva más vas a notar que el lag que hay vale por ejemplo yo hace tres semanas el tibial iba con lag vale y yo jugaba con este personaje y apenas no notaba no pero cuando jugaba con sepito como se mueve mucho más rápido pues lo notaba un montonazo vale por eso que si tenéis un personaje pequeño igualmente hacerlo no cuesta nada ni os cuesta bajaros nada ni os cuesta dinero ni os cuesta nada y la gente que os diga que tengo un programa un programa para que tenga menos lag no sé qué yo intentaré evitarlo porque porque a lo mejor tu amigo te lo está diciendo de buena fe pero a lo mejor la página que te está diciendo él no lo sabe y te está metiendo un troya en el pc y le baje le van a hackear a él y te van a hackear a mí a lo mejor es de buena fe no digo que os digan las cosas de mala fe pero a lo mejor no lo sabe vale entonces si podéis evitar programas pues lo evitáis vale chicos así que nada un saludo y espero que os haya servido este tutorial de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chavales chao chao